Manu Andújar, terminó otra etapa, ¿no? ¿Cómo estás sintiendo ahora que llegaste a la arena? Por un lado las etapas, pero por otro lado también, ¿cómo estás vos con el ritmo? Bien, la verdad que un poco cansado ya, pero bien, venimos bien. El 4 se la recontrabanca, se la vine bancando muy bien estos últimos días. Hoy anduvo de maravilla, pudimos defender ahí, perdiendo solo un minuto. Así que contento, mañana la regamos atrás. La etapa que para mí considero la más difícil de rally. Van a ser 600 kilómetros en 48 horas, así que es algo bastante impresionante, algo nuevo para nosotros. Así que los chicos están dejando todo en orden. Cuaco, Estela, Iván, Pablo, están dejando todo impecable para poder salir mañana a defender y hacer una buena etapa. ¿Qué es lo que pesa cuando decís que estás algo cansado? ¿Pesan esos primeros días? ¿El 1, 2, las piedras? No, ahora lo que pesa es un poco la cabeza y el tema de empezar a hacer estrategias para poder defender lo que hemos logrado hasta ahora. Físicamente estamos enteros, pero tenemos que empezar a laburar entre nosotros, a ver cómo organizarnos bien para afrontar lo que queda de acá hasta el final del rally. ¿Por qué es la más difícil mañana? Justamente porque una modalidad nueva es 100% arena. Creo que los motores de los 4 van a sufrir muchísimo, muchísimo. Son 600 kilómetros, 48 horas. Va a estar muy interesante lo de mañana. ¿Qué temperatura crees que suele ser? No sé si la tenés registrada en el desierto. Creo que llega a los 28, 29 grados, ¿no? Por lo que tengo entendido, acá, en invierno. Sí, ahora en invierno. Sí, ahora, me parece, sí. Sí, sí, hoy hizo calor, hizo calorcito ahí adentro. Así que mañana va a estar medio igual. Bueno, más cerca de mitad de carrera, pero todavía, como decís, queda mucho. Estamos acompañando como siempre y Argentina te está siguiendo de cerca. Todavía falta mucho, así que agradecerle a todos los que mando un saludo. A veces no llego a contestar todos los mensajes, pero los leo todos, así que agradecerle a todos. Anandújar.